Me he quedado con muchas ganas de ver goles y asistencias de Marcelo Si este vídeo lo llevamos a 10.000, 15.000 likes, traigo el Marcelo Prime, pero sus goles y sus asistencias Depende de vosotros ¿Qué tal mis amigos, mis amores? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Mira, yo no sé la de veces que me habéis puesto que reaccione a Marcelo Prime Y la verdad es que es un vídeo que sé que va a ser guapísimo Porque Marcelo era uno de estos jugadores que aunque jugase en el equipo rival, siempre molaba Molaba ver hacia sus regatitos, hacia sus cositas Así que mira, no lo voy a alargar más y vamos a reaccionar hoy a Marcelo Prime Antes que nada, gente, lo de siempre, suscribiros que es gratis, dejad un buen like, compartidlo por ahí Que así es como me ayudáis a que esto siga creciendo Y ya está, que no me enrollo más, que le metemos ya cañita, vamos Vamos a ver a Marcelo aquí Control de momento, bien, por la puta cara del control este, la verdad, eh Marcelo va a hacer ruletas, ahí estaba, eso me acordaba Va a hacer cosas, Leti ahí se ha metido entre dos, no sé si ha sido caño, pero se ha metido por ahí Bueno, un poquito de sombrerito, tal, un cañito a Dani Alves Cuidado este duelo ahí de titanes, eh Cuidado el duelo de titanes Marcelo-Dani Alves Hermano, de salvar los balones así, ¿qué le pasaba? ¿Por qué le encantaba tanto, tío? No ha sido ruletas, ha sido como que le ha dado con lo... Uf, eso es una locura, la verdad, eh ¡Ey! Muy bien, ¿no? Vosotros... Madre mía, qué locura, tú ¿Vosotros creéis que es el mejor lateral izquierdo de la historia? Hay gente que lo discute entre él y Roberto... ¡Momen, qué porra! Bueno, tú, a Griezmann y todo ahí, eh ¿Vosotros creéis que es el mejor lateral izquierdo de la historia? Hay gente que lo discute entre él y Roberto Carlos A ver Yo no sé qué deciros, la verdad Es que Roberto Carlos es como... También nos tira mucho la nostalgia, ¿no? El fetiche... Vaya control Pero la verdad que Marcelo Creo que era más completo ofensivamente O sea, era un lateral que hacía absueltas burradas con el balón O sea, estos controles son por la puta cara, tío A mí me gustaba mucho Marcelo Para mí, yo creo que seguramente sea el mejor lateral izquierdo de la historia de Marcelo, eh O sea, me duele porque Roberto Carlos era... Era también un... Pues es un... Un jugador que me encantaba cuando era más pequeño Pero es que este tío, hermano, jugaba como en el parque de su casa, tío ¿Dónde vas? Y porque no están saliendo goles El vídeo se llama... Marcelo Just being Marcelo O sea, Marcelo simplemente siendo Marcelo O sea... Y ya he estado viendo que son regates, controles, pases No sé si saldrán goles Pero es Marcelo siendo Marcelo Es Marcelo divirtiéndose Pégale con la derecha a la escuadra Ah, no, mira Te pega un pasecito a Cristiano Muy bien Es que, de verdad Fuera de coña, tío Que un lateral Izquierdo O derecho O lo que sea Te haga... Está por el puto medio campo, tío Que sea capaz de hacerte estas cosas De regatearte a todo el mundo, tío Es que te estás haciendo... Pases sin mirar Taconados Te las arzas con la espalda, tío, eh Ahí con el hombro Es literalmente Jugar a divertirse Qué cojonazos, tú Uy, esas botas están muy guapas, eh Por cierto Buf No, que pase, tío Verás el control Demencial O sea... Absolutamente demencial Lo de este pavo, eh La banda izquierda Era Marcelo Cristiano Ronaldo, tío O sea, ¿dónde vas? Vete un poquito a la mierda Ah, muy bien Buen pase Buena porrita aquí Casi sin hueco, eh Ay Estas son las que han salido antes, eh Uh, las botas doradas Esas ya ni me acordaba, chaval Qué botonazas llevaba el Marcelo, eh Panal Muy madridista Eso es lo único malo de Marcelo Es lo que hay, chicos Es lo que hay O sea, no se puede tener todo en la vida, tío Un control orientado hacia atrás O sea, un control orientado hacia atrás El pavo Yo estoy flipando, eh O sea, evidentemente Será que Marcelo hace mil mierdas de estas Pero, loco ¿Dónde vas? Se está divirtiendo el coleguita, eh Otra ruleta Como chifo de Zidane Toma, otro pase de primeras O sea, de verdad Que le están haciendo un 2 contra 1 Que es un lateral, hermanito Que estás haciendo un 2 contra 1 lateral Y te está follando, eh ¿Dónde vas? Bueno, le han tenido que pegar Una pedazo de hostia ahí Le han pegado un palo Que no quiere otro, eh Mira, ahí hasta el principio No ha sido No ha sido caño, eh Me mola que te pongan las tomas Ya antes en plan cámara lenta, eh ¡Uy, piqué! Piqué ahí Se fue directo, eh A pensar en la Kingflick, tú Uy, me creía que iba a ser gol eso Es que mira Es lo que te digo Cristiano Marcelo El de ahí creo que era Kaká O sea, ¿dónde vas? Te la salva y te hace un sombrero O sea, eso Y se la sigue llevando de cabeza Bastante Madre mía ¡Pfff! ¡Qué abuso de pavo, tío! Y lo que te digo Están siendo todo como Como jugadas muy de Eso, de salir de la presión De taconazos De magia, ¿no? Un poquito de magia Pero este tío Como me quede con las ganas Y como vea que le metéis apoyo a esto Reaccionamos a sus mejores goles Y asistencias Que tienen que ser burradas Y no acaban saliendo, eh Que aún queda bastante vídeo Es que lo que te digo Que te lo pongan todo Como acabar lenta ahora Mira La ruleta ahí Esto es al City, eh Los sombreros son brutales, tío Nada, y lo de salvar el balón De verdad que yo creo que le encantaba, eh ¡Ey! Muy zurdo además Me encanta Eso sí Tiene pepazos con la derecha, eh Marcelo Tiene goles muy buenos con la derecha, eh Le pegaba bastante bien Mira, hasta defendiéndote Hacía ruletas, tú Bueno, tirarte ese lujo En tu área Tienes que ser muy bueno, eh Es que las pisadas, tío Vaya autopase Yo creo que no llega A este, tírate ¡Ey! 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 ¡Hostia Pobrecito, tío La ha mareado tres veces Pobre chaval Bueno, esos controles Bueno, bueno Esto es Jugón total, eh O sea, jugón total Lo de marearlos así, tío Se lo va a volver a hacer ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo sales así? ¡Hola! ¡Qué burrada de vídeo, chaval! No sé si se ha oído Pero me ha sonado hasta la alarma Yo creo En plan de Como sigas así Te detenemos Este vídeo es ilegal Me parece normal Madre mía, a Vitolo Hijo Es que a Vitolo no vale A Vitolo no cuenta ¡Ey! Escúchame Escúchame Dejas a un tío en el suelo Y al siguiente le tiras una porra O sea, ¿esto qué es? ¡Hola! ¿Pero qué vídeo es este? Se lo va a tirar ¡Uf! Dios ¡Qué burrada de vídeo! Me está flipando, tú Y es lo que te digo, ¿eh? Que de momento De goles y tal Nada Y no sé si yo se iba a ver Pero me lo estoy gozando, tú ¡Hola, hola, hola! Tú, la jugada esa Creo que era el Zaragoza Lo de dejar a un tío en el suelo Y al que te venga Le tiras un putísimo caño De porra, tío Es de ser Jesús en la tierra, ¿eh? A ver ¿Cómo sale? Ah, muy bien De verdad Es que es Es que es jugar a divertirse, tío ¡Hola! ¡Hola, tú! Verás Es una barbaridad, ¿eh? Fuera de bromas Que tu lateral sea esto Es una puta burrada, ¿eh? Y te la pone con el exterior Tú me estás vacilando, ¿eh? Ahí la ha bajado muy bien, tal Es que encima luego no le tirabas al cabrón Porque estaba fuerte, ¿eh? Bueno, ahí justo la tiraba Porque la ha pegado, bueno, escúchame La ha agarraba hasta del cuello, yo creo La ha dejado hasta las uñas, tú ¡Uh! ¡Uh! Venga, hasta luego Chao, 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 chao Y te la abre, ¿eh? A gusto Parecía un cono el defensa, tío No sabía ni por dónde le venía No sabía... Cuidado Efectivamente Te la ibas a llevar Estaba clarísimo que te ibas a llevar puesta Mira cómo se cuela entre peña, tío Es que estoy sonriendo porque Es que me la estaba viniendo venir, tío Es que me la estaba viniendo venir Qué buen autopase ese Te lo juro Te está haciendo ruletas en el centro del campo Lateral izquierdo, tío Vete a la mierda El penalti este de Jordi Alba Le ha encantado el del vídeo, ¿eh? La gente lo digo ¡Uh! Bicicletorra, ¿eh? ¡Ey! ¡Hola, tú! ¡Lo ha tirado al suelo! Con el regate lo ha tirado al suelo No me lo puedo creer ¿Pero qué es esto? Baloncesto, bro ¿Qué es? Allen Iverson lo que estoy viendo ¿Pero qué cojones es esto? ¡Qué burradón de vídeo! ¡Hala, hala! ¡Hermano! Le ha salido una porra también ahí Ese es el penalti de Jordi Alba Por fin ha puesto la jugada Que la está echando de menos ¡Toma! ¡Palo! La verdad que no Bicicletas Se le tiran Y no le tiran a él Corría que flipas además el cabrón La velocidad punta de este cabrón ¡Ey! ¡Mira el control! ¡Puf! ¡Qué lateral, eh, tío! ¡Qué auténtica pasada de jugador de fútbol, tío! Porque luego defendiendo No es de los típicos que no sabía Era un puto bicho defendiendo también, ¿eh? Tío, está descargando Es que os fijáis Está descargando el delantero El balón al puto lateral Porque está en media punta, tío Haciendo lo que le da la absoluta gana A este chaval, ¿eh? Y ya está Oye, me he quedado con muchas más ganas, ¿eh? De ver goles de Marcelo Y cosas así Y asistencias, tío Así que nada, gente De verdad Lateral brutal para mí El mejor lateral izquierdo de la historia La verdad Después de ver esto encima Cuidado Cuidado lo que hemos visto Y nada Espero que os haya molado Y hayas hecho caso por fin Trae a Marcelo Prime Así que nada Un likecito O sea, esas cositas Nos vemos en el siguiente Chao